Empresarios, políticos, la comunidad taurina, todos lamentan la muerte de Alberto Valleres, el cuarto hombre más rico de México. La muerte se anunció ayer por la noche. Tenemos en este momento contacto con la periodista Lourdes Mendoza. Ella es columnista del periódico El Financiero, también comentarista en la cadena ADN 40 de Televisión Azteca, experta en estos temas del mundo empresarial, del mundo de los negocios, y ella tiene, digamos, un retrato, un retrato muy claro de la figura, del tamaño del empresario fallecido Alberto Valleres Lourdes. De antemano, muy agradecidos con tu presencia y tu colaboración extraordinaria en este espacio. Lourdes, bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre, es un placer estar contigo en tu espacio. Bueno, pues, murió el día de ayer don Alberto Valleres. Y déjame decirte cómo empezar a recordarlo. Pues, sin duda, creo que el momento que mejor lo describe y lo define es cuando en el 2015 le otorgaron la medalla Belisario Domínguez a don Alberto y dijo, palabras textuales, aprecio mucho esta condecoración, aunque admito que el único mérito para recibirla es mi gran amor por México, que es lo que me mueve y me ha movido siempre. Así es, Pepe. Don Alberto Valleres es un hombre que amaba profundamente a México, que decía que México es una nación llamada a la grandeza y que su profundo amor por México superaba cualquier cosa. Como sabemos, don Alberto fue un exitoso empresario mexicano que, claro, heredó un gran legado de su padre, don Raúl Valleres. Pero no hay que negarle el mérito que tuvo, porque no fue un junior, porque fue una persona, un empresario que apostó por México y que por mucho sobrepasó todo lo que había hecho su papá. Es más, dejó un conglomerado mucho más fuerte que el conglomerado que recibió de su señor padre. Y bueno, déjame decirte, era un caballero. Cada vez que nos acercábamos a él, que estábamos cerca de él como prensa o como seres humanos, don Alberto siempre fue un caballero. Y ¿sabes cómo le decía a sus empleados? Mis queridos baleños. Sí, así, porque eran parte de la familia, de la familia Valleres. Era un profundo creyente. Y déjame decirte sobre el Palacio de Hierro. Cada vez que abrían una de las tiendas del Palacio, primero había una misa y después don Alberto era el hombre que primero hacía una compra. Y ¿sabes qué? Compraba siempre un regalo para su mujer, para doña Tere, a quien obviamente le envío misma sentido pésame, así como a toda su familia. Después hacía compras para darle regalos a todas las mujeres de su familia y para sus hijas y para sus nietas. Y déjame comentarte otras cosas muy interesantes sobre, por cierto, el Palacio de Hierro. ¿Sabes por qué se llama el Palacio de Hierro? Porque hace 133 años, cuando se estaba construyendo el Palacio de Hierro, la gente pasaba ahí en el centro, sí, donde está ahorita justo en el centro del... ¿Te acuerdas que nosotros nos llamábamos, autoyamábamos, que la Ciudad de México era la ciudad de los palacios? Bueno, pues la gente pasaba ahí y veía esa estructura de hierro que era un material que no se utilizaba en las construcciones aquí en México. Y entonces todo mundo decía, ¡guau! ¿Quién va a vivir en ese palacio? Entonces, al final del día, en ese Palacio de Hierro, al final del día es que don Alberto decide cambiarle el nombre original que tenían y ponerle Palacio de Hierro. Otra de las cosas muy interesantes de las anécdotas de don Alberto que vale la pena recordar, ¿sabías que él fue el inventor de la frase totalmente palacio? Luego dicen que fue una agencia de publicidad, pero la frase la acuñó él porque él lo que quería era que todo México dijera, ¡soy totalmente palacio! Y vaya que lo logró a poco, ¿no? Entonces, en ese momento cuando la dice, estaban en sus oficinas y le dicen a sus empleados, ¡sálganse ahorita, váyanse corriendo! Obviamente a los del jurídico a registrar esta frase, ¡soy totalmente palacio! Y entonces, ¿qué más podemos recordar de don Alberto? Fue uno de los primeros alumnos del ITAM, ¿no? Esta icónica universidad que ha dado tantos frutos, pero hay que recordar que su padre en esos momentos cuando funda el ITAM, don Raúl Balleres, era una, todo un, ¿cómo te lo puedo decir? Era un acontecimiento nunca antes visto, porque obviamente en la UNAM no querían tener competencia. Y entonces, no solo amenazaban a los alumnos, sino también a los profesores y les decían, si te vas a ir a esa universidad, vas a ver, no va a, nadie te va a dar trabajo, no vas a tener trabajo, no vas a servir para nada. Y mira lo que son las cosas, hoy el ITAM es una de las mejores, sin duda, universidades de este país. Hay que recordar también, don Alberto viene de una tradición del oro y de la plata, con peñoles, tienen el grupo Ball también, como sabemos, GNP, la aseguradora, en fin, tiene un consorcio mucho más poderoso que el que le dejó su padre. Y sin duda, es un hombre que vamos a tener en los anales de la historia, por ser un hombre visionario, por ser un buen empresario, y no nada más por eso, sino porque su capacidad de generar riqueza fue equivalente a su capacidad también de hacer filantropía a lo largo y ancho de este país. Así que, Pepe, descanse en paz, don Alberto Balleres. Gracias, gracias, Lourdes Mendoza, por este retrato, este retrato preciso del tamaño y la personalidad y la dimensión de este hombre, Alberto Balleres González, clasificado por la revista Forbes México como el cuarto hombre más rico del mundo, una fortuna calculada en más de 10 mil millones de dólares. Alberto Balleres, también don Alberto Balleres tenía una enorme afición por la tauromaquia. Con esa fortuna que él tenía, fundó una empresa que se llamó Espectáculos Taurinos de México, y eso lo acercó justamente al mundo de la tauromaquia. Tenemos en este momento, y nos da mucho gusto poder saludarlo, contacto con el periodista Humberto Murrieta. ¿Cómo es? Heriberto, perdóname, Heriberto Murrieta, es que aquí me movieron un papel. Heriberto, qué gusto escucharte todos los días aquí en Grupo Fórmula a las 3 de la tarde. Estamos pendientes de tu programa radiofónico, pero ahora te invito para que comentes el lado taurino tan importante de don Alberto Balleres. ¿Cómo te va? Muy buena tarde, Heriberto. Me hace mucho gusto en saludar, que efectivamente don Alberto era un hombre muy apasionado de la fiesta de los toros. En el año de 1972 compró la ganadería de San Miguel de Mimeahuapan. Después de esta ganadería tan importante, había tenido un triunfo clamoroso en la Plaza de las Ventas de Madrid. Le compró don Alberto la ganadería a don Luis Barroso y después empezó a laborar en el Campo Bravo durante mucho tiempo con mucho entusiasmo, con mucha afición, con una idea muy clara del comportamiento que debía tener el toro en su ganadería. Compró también la de Begoña, posteriormente fundó Santa Teresa, fundó también la ganadería de San Martín, años después, que pertenecía a un afamado ganadero, Pepe Chafik. Y por último, más recientemente, también extendió su negocio empresarial taurino en España, donde manejó algunas plazas, compró la ganadería de salduendo, formó la AFIT, una federación de agrupaciones taurinas muy importantes allá en el viejo mundo. De tal manera que fue un hombre muy metido en los toros. Yo pienso, Pepe, por haber platicado tantas veces con él las últimas muy largas conversaciones, muy intensas en los últimos cinco años, que aparte de los negocios tan prósperos y tan importantes que manejaba y a los cuales dedicaba todo su tiempo y su empeño y su inteligencia, creo, sin temor a equivocarme, que su principal pasión en la vida era la fiesta de los toros. De tal manera que deja un legado muy grande, muy importante. Yo creo que sea el empresario taurino más importante de México en los últimos 70, 80 años. Muchas plazas que pudo manejar también, desde luego Acapulco, Tijuana, Monterrey, Aguascalientes, León. Era el empresario actual de la Monumental Plaza de Toros México. Y casualmente, cosas del destino, sus dos ganaderías más importantes, San Miguel de Miniahuapan y Begoña, van a lidiar seis toros el día de mañana en la corrida del aniversario número 76 de la Monumental Plaza de Toros México. Pues va a ser también un homenaje, pues, a esa afición taurina desbordada de don Alberto Balleres. Heriberto, te agradezco muchísimo el haber contado contigo en esta colaboración muy especial que apreciamos en lo que vale. Pepe, mucho gusto en saludarte, un fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien a ti, claro. Por supuesto, Heriberto Murrieta. Ahora, si alguien sabe de toros, pues es Heriberto, desde luego. El joven Murrieta, le decía mi maestro Jacobo Zabludowsky. Bueno, pues han llovido, imagínese usted, las condolencias en el mundo empresarial, en el mundo político, en el mundo taurino, desde luego. El presidente de la República, hoy, desde Tlaxcala, envió el pésame a la familia de Alberto Balleres. Quiero expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Balleres González, un empresario mexicano. El día de ayer, por la noche, nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro. Les enviamos a todos ellos nuestro abrazo, a María Teresa Agual, a Tere, su esposa, de don Alberto Balleres, a todos sus familiares. También el expresidente Enrique Peña Nieto, a través de redes sociales, lamentó la muerte de Alberto Balleres González. El canciller Marcelo Ebrard escribió, lamento el fallecimiento de Alberto Balleres, destacado empresario mexicano. Mis sinceras condolencias a familiares y amigos. Don Rogerio Azcárraga Madero y Jaime Azcárraga Romandía, mis patrones aquí en Grupo Fórmula, lamentaron la pérdida de don Alberto Balleres, quien fue amigo no solo personal, sino también de Grupo Fórmula. Carlos Slim Domit, hijo del fundador de Grupo Carso, lamentó el fallecimiento en su cuenta de Twitter. Dijo que Balleres fue gran empresario, amigo y ser humano, cuya pasión por México queda presente en tantas obras y en acciones. El Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Carlos Alasar Lomelín, también se solidarizó con la familia del empresario, dio su pésame en las redes sociales. El encargado del Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Saldir, el principal, pues, reconoció las cualidades que caracterizaron al fundador del Palacio de Hierro. Mi más sentido pésame a la familia de don Alberto Balleres González. Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, recordó que Balleres fue un empresario comprometido con el país. La cuenta de Twitter de Alitán, por supuesto, Alma Mater de Balleres, también se manifestó de luto por esta muerte. Es lo que le puedo decir de la dimensión del personaje que ayer murió a los 90 años de edad.